El 25 de mayo de 1870, un gran clásico de repertorio dancístico. En la casa de Coppelio, el juguetero del pueblo, todo estaba tranquilo. Hasta que un grupo de amigas que jugaba en la plaza deciden entrar para ver qué hay en ella. Juguetes, muñecas y un largo, etc., pasaban por sus pequeñas cabezas, pero nunca imaginaron lo que encontrarían dentro de esta mágica casa. ¡Gracias! 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 Y seguimos con los clásicos. Esta vez del pop español, con el grupo Mecano, quien cuenta con una larga trayectoria musical dentro de nuestro país. Hijo de la Luna cuenta la historia trágica de un niño no deseado por su padre legítimo Quien queda huérfano de madre y bajo adopción y custodia de la Luna Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que un lembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, ¿a poco le iba a querer? Luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la Luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño albino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo y yo no me lo callo Luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la Luna Hijo de la Luna Desde Rusia nos llega otro afamado ballet clásico Estrenado en 1985 El Lago de los Cisnes Fue y será uno de los ballets más representados en la historia Odette y los demás cisnes se encuentran a orillas del lago Todos juegan y recogen flores hasta el atardecer Esperando la llegada del amado de Odette Sí, Frido, sólo él con un beso de amor verdadero Podrá deshacer el hechizo El verdadero podrá deshacer el hechizo El verdadero podrá deshacer el hechizo La historia del amado de Odette Desde Rusia El hachido del amado de Odette ¡Gracias! 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 Cascanueces, cuentos de Ada Valé, estrenado en 1892, un clásico de la representación navideña, Se celebra la cena de Navidad en casa de los Talvan. Clara, la hija del matrimonio, recibe como regalo un cascanuece, con el que pasa toda la fiesta jugando. Al terminar la noche, se queda dormida en un sillón de casa y desde allí emprenderá un fabuloso sueño. ¡Gracias! 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 Michael, máxima estrella del pop de los años 80. Ya han pasado 20 años desde que Michael subió a una de las favelas más peligrosas de Brasil para grabar el videoclip de esta canción. Este sencillo demostró el sentir de Jackson después de su juicio, haciendo ver que todos debemos preocuparnos por todo. ¡Máichael, ¡Máichael! ¡Eles no ligamos para nosotros! ¡Gracias! 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 Giselle Ballet, emblemático del romanticismo, estrenado en la Ópera de París el 28 de junio de 1841. Albert, el príncipe de Curlandia, se hace pasar por un campesino para conquistar a la joven Giselle. Tras la fiesta del pueblo, Giselle descubre que todo ha sido un engaño y cae en una profunda locura. Huye con la Willy, alma de mujer que vaga en el bosque para olvidar a su amor. ¡Gracias! 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 La Premier Mundial de Ballet Don Quijote se celebró el 26 de diciembre de 1869 en el Teatro de Moscú. Siguiendo la costumbre de los caballeros andantes, don Quijote dice necesitar una dama por la que librar sus batallas. En esa andadura comienza a crear en su imaginación a Dulcinea, según él, la dama más hermosa de la tierra. Siguiendo la costumbre de los caballeros andantes, 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 Con una de las obras más brillantes del repertorio clásico finalizamos la actuación de Navidad de este año, la bella durmiente. La princesa Aurora cumple 16 años y todo el reino está invitado a la celebración. Durante la fiesta, una enseñada obsequia a Aurora con unas flores. Ella, como muestra de agradecimiento, las acepta sin saber que quedaría hechizada para siempre. Desde la Academia de Nora Muñoz, os deseamos ¡Feliz Navidad y un nuevo año nuevo! Gracias. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.